Música 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 ¡Adiós! Muy buenas noches, pues miren, nos encontramos en Los Cruces, Jerez Zacatecas, en la quinceañera de Noemí, estamos viendo el balcadero en grande con los ayudantes de Huacasco y por eso venimos a grabar un ratito aquí, unos 15 minutos para que vean de lo que sucedió esta noche en los 15 años de esta muchachona. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo recibe por aquí el canaleo! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.